Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos, han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos, están más unidas, Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 79 Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como a un rebaño. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Ante Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Les diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Sacaste una vid de Egipto. Expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. ¿Por qué has derribado su cerca? ¿Para qué la saquean los viandantes? ¿La pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La han talado y le han prendido fuego. Con un bramido, hazlos perecer. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, permíteme que hoy pueda caminar siguiendo tus pasos. Mi fe y amor están en ti. Permíteme que cada una de mis acciones sean para dar testimonio de tu presencia en mí. Bendíceme andar, el de mi familia, el de mis hijos especialmente, y el de mis amigos. Gracias, mi amado Jesús, por aquellas personas que con su testimonio de vida, con una palabra, un abrazo, una mirada, o una sonrisa, me han llevado a encontrarme contigo. Hoy te pido por todos nosotros, por mis hijos. Menciona el nombre de tus hijos. Para que mis hijos y yo, te dejemos entrar y morar en nuestros corazones. Para que así, seamos portadores de paz y alegría para nuestros hermanos. Te pido, Señor, que en este día, mires mi vida, y la vida de mis hijos, y nos protejas de todo mal. Padre bueno, hoy, amanecemos bajo tu protección, sabiendo que en su sabiduría infinita, nos concedes todo lo que sea para nuestra salvación y nuestra felicidad. Así como Samuel, es hijo de la oración y de la generosidad de Dios, pues el fruto de la constancia y la insistencia y la perseverancia en Dios, de confiar y pedir y esperar en su voluntad. Por eso en este día somos invitados a alegrarnos por todo esto que hace Dios en nuestras vidas. Sabiendo que no es la naturaleza ni nosotros, sino el amor de Dios, su gracia, la que es capaz de fecundar en lo estéril y de dar vida y vigor donde el hombre no puede. Con esa misma gracia del Dios providente, queremos engendrar a Cristo en todos los rincones de nuestro mundo, pero principalmente en nuestros hijos. Amado Señor, hoy te doy gracias por todo lo bueno que haces en nosotros. Se alegra hoy mi corazón y mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Así suele actuar el Dios de los hombres, que pone en los pequeños y sencillos la luz de su amor, para escribir así, con todos los hombres, una impresionante historia de esperanza. Amado Señor, como María Santísima, la mujer pobre, nuestra madre, que es la protagonista de esta increíble gracia de Dios, Así nosotros, mis hijos y yo, hoy decimos, Señor, gracias por fijarte en nosotros, tus pequeños, quienes trataremos de vivir y compartir la alegría de tu Hijo con nosotros. Que hoy el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Gracias por seguir esta comunidad de oración virtual, en este canal de YouTube, Misionera Predicadora, al cual te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos, estamos realizando, en las horas de la mañana y la noche, una poderosa cadena de oración por 30 días seguidos, rompiendo toda cadena de brujería, maleficio y ataduras intergeneracionales. Acompáñanos a realizar esta poderosa cadena de oración. Que Dios te bendiga, y recuerda, Dios te ama.